Desde el fin de semana me voy a caroé Desde el fin de semana yo estoy en caroé Chicas lindas muy saladas a tiempo trae Agua que cura mis ganas llegando a Epecuel Dime el sol en la laguna con aire de mar Del monito de problemas me puse a flotar Chicas lindas muy salidas a tiempo trae Desde el fin de semana me voy a cargar Chicas lindas muy salidas a tiempo trae Chicas lindas muy salidas a tiempo trae Desde el fin de semana me voy a cargar Eso es... ¡Eh! ¡Aquilá!